Vale, nos sacan Boljin, Remukla, Máligos O Capitana Eudora Hay Javaspines, Piratas Vestas, Robots y Draones Voy a ir con Boljin Boljin Javaspines Puede ser Bueno Podemos ir pasando Las cosillas de un lado para otro Después quitarlas, pasárselas a otro Tanto con el poder de oro como con el propio Pirro Javaspin para pasar las gemas de sangre No sé, podemos hacer un mix Solo que los mix, yo últimamente llevo sin Bueno, no, hace poco jugamos mix Y ganamos, pero los mix es muy complicado Ya ganar Si os fijáis, muy poca gente En comparación con antiguamente Hasta hace un mes Juega mix Pues vaya ¿Me pillo esto con esto? No, prefiero llevarme esto, creo ¿No? Y no usar el poder de héroe De momento lo vamos a dejar así Pero contra Molino Lo bueno es que no tiene muy buena suerte Bueno Se ha tenido porque ha venido un epirro Y lo ha ciclado Vale, lo ha ciclado Habrá dado una gema de sangre Vale, el 3-1 Y le habrá dado la gemita aquí Venga, dame algún buen epirro Para cambiarme La estática Vamos a hacerlo así De momento Vale Este epirro por ejemplo Con Boji Me parece bueno Me refiero para casi quedarnos Casi todos los Podríamos incluso hacer El cachorro bot Bastante tocho Vale, por ejemplo Le cambio este a este Un 2-6 con escudo y vino Tampoco que sea Nada del otro mundo Pillarme este Cambiarle aquí Este y este Deberíamos de hacerlo Aunque sea Lo que sé La cosa es que de aquí No me voy a llevar nada Me la juego Pues vaya Vale, vamos a ciclarlo un poco Vale Un 4-6 con escudo y vino Ya tampoco está tan mal Vale Vamos a dejarlo así De momento No te da la sensación De que de normal Hay uno que Hirolea demasiado Sí, sí Sí En todas las partidas Siempre está el loco El que se queda En niveles bajos Siempre Siempre hay alguien Siempre Están los clásicos ¿Vale? Los clásicos locos Los clásicos Pero sí Este aún sigue en nivel 1 Por ejemplo Y este también ¿Vale? ¿Qué puedo decir? De héroe tiene Vale Está ciclando Los epirros a tope Este puedo después Cambiarle la estadística Gracias a lo que va cogiendo Con esto Vale, vamos a hacerlo así Un 3-8 Vale, de momento Se va a quedar así como está No tiene No tiene Esta luna No tiene último aliento ¿Vale? En principio No deberíamos De tener el problema Vale, va a sacar un 2-1 Y ya está Vale A tope A tope Aquí voy a subir Este epirro cuando pueda Lo vendo Venderlo ahora mismo Me parece un poco loco Voy a darle Un poco más de ataque Aquí Este también Es bastante bueno Para después cambiarle O podríamos llevar Uno de estos Y esto Sigue bufándolo Tampoco me parece Malo Llevarme esto Este es por la estadística Básicamente Con esto Sigue bufando Este Y no es un malepirro Vale Le cambio Este por este ¿Vale? Y de momento Se va a quedar Así como está Querrá ir con el Soria Después más adelante Perfecto Si he pesado Ya fuera La cosa es que Al final No se come da Yo Nivel 2 Si voy a piratar Al 100% No voy a ir Si voy va a ser Con Si voy Va a ser Con otro Con otra cosa Llevarme esto Y ciclar un poco más esto Yo solté a los perros Vale Poco a poco Más adelante Esto Se lo pasaré Posiblemente A este ¿Vale? Vale Tiene un epirro Por eso se ha quedado Tanto tiempo En nivel bajo En teoría En teoría Todos esos epirros Pueden ¿No? Si Si que pueden Si Para no ser No Me limpia O limpiame aquí La pega este Claro Bueno Vamos ahí en primera posición Pero haciendo Muy poco daño En verdad ¿Cómo estás tío? Subo Este para el triple Intercambiarle El ataque este A este Por ejemplo Por el triple Más que nada Me voy a llevar El guacamayo Pero Prefiero Este por el triple El guacamayo Tampoco es que me vaya A funcionar muy bien Con las dos ratas ¿Vale? Tenemos para dos triples No Aquí ya nos estrellamos Me lo deja uno Me lo mata este No Me lo deja uno Me están jodiendo Esto Estos locos Estos me están jodiendo La vida Vale Bien Va Me mete una hostia Si Y además Bastante Un de once Bastante Esto lo estoy agotando Con el triple Pero Si no Lo largo A la mierda Ya Si no Lo mandamos A la mierda Joven Macho Ay Y este Hasta luego Este por aquí Y este también Lo he estado aguantando Ay Ay java pines Loco Que me acabo de dar cuenta Ahora mismo Espérate Me acabo de dar cuenta Ahora mismo Oye Que gracioso Siguiente turno No se si incluso vender esto Vale Vamos a dejarlo Bestias 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 2 Bestias 3 Nivel 2 Posiblemente me gane Seguramente me gane Se me había olvidado Vale A ver Lo único que va a ser Parte gemas con robots Prefiero Prefiero George Con mix Y este Espirro Sinceramente Pero bueno Lo digo porque Las gemas tampoco No van a funcionar Mucho aquí Si voy a ir con Casi todos robots Pero bueno Vamos a intentarlo Ojalá Xolvia de robots Dice Su evidencia De momento voy a Enfocarlo A lo de Skull Divino Obviamente Si me dan El robot De nivel 6 Y ciclamos Los espiros Con Skull Divino Que a veces Me pueda funcionar Muy bien Ay No me ha ciclado Este Vale Vale No se come mucho daño Pero bueno Teniendo en cuenta Que esta 16 Se queda 7 Joder No se si cambiar esto Ya Ya a partir de aquí Se lo doy a este Que me vaya a gustar Aguantando Y este me vaya Ciclando el resto O debería darle Es que Esto ya Este si que tiene Unas estadísticas De mierda Vale Y este Me lo voy a quedar Ya vale Un 8 de 16 Este lo vendo Ciclamos Este chico No se si me va a interesar Mucho Para este Para este Para esta partida Al menos El Midas Y además Es que lo prefiero Con el George Sinceramente Vale Triple Triple Y este Prefiero Esperarme Al triple Al siguiente Turno No Si me dan El Robomurlock No Vale Lo único Que el de las gemitas Con este Voy a pasar De esto Lo metemos Así a palo Aunque no tenga Mucha interacción Este va a ir aquí Y este va a ir aquí Vale Va a ir Con full Hava spinner A uno A uno Vale Se come daño Se come daño Eh Locos Si funciona El Hava Pin Si Pero yo creo Que me funciona A ver Ahora no me funciona Obviamente Porque además Tengo el puto Agen También Es que estoy Y va Full Robots Y ahora Meterme ya Todas estas cosillas No se si es lo que mas quiero Este paso Vale Es que con esto Puedo seguir ciclando Esto Y este también Está ciclándolo Vaya mierda De estadísticas Digo Bueno Le cambiaré Ahora las estadísticas A esto Pues yo que se Vamos a darle Dos puntos Más de salud A esto Vale Es un poco Malo Vale Vamos a ir Ciclando Estas cosillas Con las gemitas Que vayamos sacando Necesito Plastabot A saco Vale Mata el pececito Bombita Mata el pececito Bombita Vamos plátano Me ha matado otro Que también es importante Está muy mal Este hombre No tiene muchos últimos salientes No son muy buenos El otro día Junto al Meca Murloc Y ese rebote Remedente Lo único que me falta Un macho Tío El este Lo voy a mandar A la mierda La mierda Nice La cosa es que Creo que le saco más provecho Metiendo dos robots de grasa Más que el par de gemas Con este Es que me quitan un espacio Este se va afuera Cheto Pero no cheto Ahí están dorados Locos Ahí están dorados Por uno Locos Por uno Es que yo Digo que este Creo que no voy a sacarle Mucho provecho Pero venderlo aquí Me parece un poco loco Vamos a ciclar esto Vamos a dar un punto Más de ataque Y nos esperamos El siguiente turno Vamos a seguir ciclando Este Y este Vale Vamos a dejarlo De momento así Contra este hombre Que va con el birro Mezclado Si comió 12 puntos de daño Vale No pinta mal Esto va bufando Que da gusto No mucho Pero cuando se ha durado Que tenga más Un espacio Me la estoy Ha pegado Genial Ha pegado Genial Venga ahí Que se coma Daria No se come Mucho Mucho Pero oye También se come Vende el javaspin Y ya te saldrá Si yo creo que ahí Debería de vender Venderlo Voy a hacer el Tano 88 Venga A ver Que me darle aquí Por favor Dame el robot De nivel Este debería de venderlo Ya No sé Es que no le saco Mucho Le saco Tres gemitas Bueno Son 6 Más 6 Me da Tampoco Está normal Pero Vale No vamos mal Debería vender Esto ya Este al menos Este Debería venderlo Puedo venderlo Ya Sacarle una gema Más A este Vale Meter este Vender este Este turno Vale Esperarme 4 No hay ninguno Para cambiarle Y yo sigo Ciclando Esto A tope Vale Este voy a ponerlo El último Podría cambiarle Mal Por darle Dos minutos de salud Pero ya es un 5 Fue bueno De igual Vale En principio No vamos mal Este No me jodas Tío No me jodas Ya Tío No me jodas Ya Tío Vale Se va Mufando Bien Nice Nice Se muere Igualmente Vale Ya Ya Si Ahora Después Cambiar Nada Al varón Después le cambio Con el poder De granada No falta Mi alma Este ya me va Sobrando Más de estos Ay 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 Espérate La cosa es que Este Debería de intercambiarle Las estadísticas Con este Vale Sería lo suyo Esto me parece Ya una locura Pero puedo Cambiarle las gemas A este Pasárselas a esta Y este Y venderlo Ya Iría a buscarme Más escudo divino Más adelante Posiblemente ¿No? ¿O qué? ¿Cómo lo veis? Si hago este Esbirro Vale Este ya No ha cumplido La función Lo ha hecho De puta madre Te queremos Amigo Ay El provocar Necesitaría un provocar Bueno Voy a mover Este turno Si Voy a congelar Amigo Vengo yo primero Yo primero Yo primero Vale Ay No me ha caído Este Ese sí que es una puta Vale Gracias Que esto me han quedado Los escudos Dale Y se mueve Chicos Venga Que vamos A por esto Por eso Ha congelado Para darle Provocar Ahora Lo que me faltaría Es el varón Me falta el varón Dorado La cosa es que Quedamos dos Yo creo que Aquí vamos a quedar Rota Vale Y este hombre Antes no me duró Mucho Él lleva varón Vale Esto Lo usaremos En otro momento Vale En bombita Creo que no Lo que vamos a hacer Es cambiarle De cambio Está este Nivel 5 Como nosotros Vale Por si Las moscas Vale Vale Vamos a dejarlo Así de momento Chicos Ay Este aquí No Bueno No pasa nada En principio No podemos perder En principio Ay Espérate Ha conseguido Esto Dorado Espérate 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 Que ha cambiado A robots Ahora What Hay que conseguir Zap Chico Hay que conseguir Zap Me la está Liando Me la está Liando Chico Me la está Liando fuerte Me la ha liado fuerte Ha cambiado Ibar Ibar Bestia Ha cambiado Ego Y este No ha muerto Esto es pelig Eso es peligroso Chicos Nos puede matar Vale Menos mal Que ha limpiado Ese chico Que me mete Una hostia Gigante Habéis visto Lo que ha llevado Lo lleva este hombre Ha cambiado Iba bestias Hace dos turnos Y yo diciendo Iba varón dorado Y todo Tío Le han dado todo Y mi varón dorado Necesito zap Chico Zap y le ganamos Sin zap No gano Sin zap No gano Chico Sin zap No gano Ay que rico Le voy a poner En teoría va a ir A por el zap Vale Pero no sé Si cambiarle Una de estas estadísticas 9-7 Vale En teoría Si pego yo primero Chicos Le jodemos Vivo Vale El zap El varón dorado Es 2-14 Este lo limpia Si pego yo primero Sin problema Deberíamos de ganar En teoría Si pegaré el primero Me la lía Vale Aún no se ha ganado Vale Lleva el dar Miren el zap El cabrón Vale Pero a mi no me No me la ha liado No me la ha liado No me la ha liado Chicos No me la ha liado Por los pelos Que ha hecho Su puto zap Es que mi varón Mi varón Estaba protegido Vale Ya Su zap Ya no sirve Tanto Vale Gracias al zap Fijaos Las estadísticas Que coge Antes No se ha balizado Por el varón dorado No Aún no me ganan Vale Pero En principio Si En principio Es estar No Como cambian las cosas Con el zap El también se la ha cogido Pero el no se me ha dado cuenta El se me ha dado cuenta Que tengo un varón Pero que el varón Vale Cuando Su zap Ha atacado Mi zap Es cuando he dicho Hostias Lo que no se es como Me ha atacado mi zap Y después me ha atacado Otro espirro No lo he entendido Muy bien No se Ha atacado mi zap Y después ha atacado Otro espirro No se que cojones Ha pasado Habría que ver La repetición Vale No se que ha pasado Cuando ha atacado Su zap A mi zap Digo No me jodas Que me jode Que me fiero Que ataca Cualquier otro Menos a mi zap Vale Y ya después Ha atacado a otro Entonces mi zap Justamente Se ha Se ha inmolado Vale Contra su varón dorado Y ahí ya se ha ido A la mierda Supongo Vale La partida ha sido Bastante chula Y el Esbirro este Que va dando Escudos divinos Me parece O sea El que va Chegando los escudos divinos Me parece muy bueno Vale No se iba al final Full escudos divinos Pero bueno Si que hemos jugado En torno a ellos Vale La verdad es que Ha estado bastante chulo Así que nada La partida Con Bolsing robots Chungos Con escudos divinos Sunc CC por Antarctica Films Argentina